de las personas que pueden desarrollar sus actividades, como el caso de los corralones. Y estamos ahora en Barrio Valverde con Osvaldo Elizondo. Osvaldo, buenos días, ¿me escuchás? Buenos días. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bueno, contanos un poco vos, hace unos días que ya venían trabajando de forma restringida. ¿Cómo tomaron la decisión esta de poder incluirse y trabajar normalmente? Bueno, la semana pasada estamos con horario restringido y sin reparto a domicilio. Hoy, en este momento, estamos trabajando normalmente. Y bueno, nos costó un poco conseguir los certificados de, digamos, circulación, que recién los pude obtener ayer a la noche para los empleados, para poder trasladarse a llevar la mercadería. Justo, justo tiempo, digamos, porque a partir de hoy es la fecha clave. Y contanos, digamos, ¿qué actividades, cómo se vio paralizada la actividad con este freno que se puso por cuarentena? ¿Que eran muchos pedidos por salir? Sí, en realidad lo fuimos, la gente lo vino a buscar la semana pasada y lo que se nos paralizó mucho son las obras, por ejemplo, que nosotros tenemos clientes como Cooperativa Horizonte, porque no pueden los albañiles trabajar en este momento porque no son de primera necesidad, no son casos realmente necesarios para hacer. Pero eso nos implica, sí, un retroceso en las ventas muy, muy importante, pero nos estamos rearmando hoy nuevamente. ¿Y con los precios, Baldo, qué pasó? ¿Se mantuvieron congelados también en la cuarentena o ya te llegaron nuevas listas? No, todavía no tengo a ciencia cierta los precios actualizados. Yo recibí, el día viernes pasado, recibí cemento de la fábrica Holcim y todo vino al precio igual que los primeros días de marzo. Claro, o sea, espera que... Sabíamos que iba a haber un aumento, pero no lo aplicaron. Claro, o sea, espera que de a poco la actividad económica pueda empezar a transitar. En las obras, por ejemplo, de privados, ya sea obras de familias que están haciendo una construcción, hasta el niño de contacto con clientes, estaban preocupados, ¿qué notaste? Sí, sí. La gente en general sí tuvo que hacer pinturas, alguna refacción, colocación de cerámico y, bueno, lo venía haciendo habitualmente, pero en realidad la mayoría se paralizó muchísimo. Y a su vez también en tu corralón, me imagino que tenés la posibilidad de que la gente vaya copiando materiales. Sí, sí. Lo que se vino trabajando un poco más en cantidad es con la venta con tarjeta de débito y de crédito, porque, bueno, por la situación, ¿no es cierto? Y se movió bastante así con el plástico. ¿Y cuáles son las medidas de precaución, de prevención que tienen ustedes allí en el local? ¿Tuvieron que cambiar de alguna forma la manera en que venían trabajando? Sí, sí. Bueno, dejamos entrar una sola persona por vez. Los empleados tienen sus barbijos cuando salen más que todo a repartir y después usamos para el mostrador el alcohol en gel y, bueno, el lavado bastante seguido de las manos con jabón. Claro, bueno. Así que con buena expectativa, ¿no?, para la apertura esta de la actividad económica. Sí, el rubro nuestro, gracias a Dios, se mantiene y, bueno, esperamos que podamos vender lo mínimo como para afrontar a los sueldos y los aportes de los empleados. Exactamente. Sería la primordial. En el caso de los proveedores, bueno, si no podemos pagar, refinanciaremos las deudas como está haciendo el gobierno. Exacto, que se hagan cargo los proveedores, después que nos manden mercadería y después ven cómo se las pagan. Claro. No, hablando en serio, ustedes ya generalmente tienen un costumbre de que por ahí la gente hace pedidos por teléfono, ¿no?, desde las obras. Pero también en estos días se acentuó esa forma de que la gente te pide por teléfono, por WhatsApp, ¿cómo? No, mira, en general lo que se hizo mucho por teléfono en las consultas de precios y, bueno, condiciones para pagarlo. Pero tuvimos mucho movimiento de, no de albañiles, sino de propietarios que se acercaban al negocio a hacer las compras respectivas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por abrirnos la puerta del local y por contarnos la situación de tu sector. Bueno, gracias a ustedes y gracias por esta difusión de la situación. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, como decíamos recién, ¿no?, se incluyeron hoy los corralones, también algunas actividades de albañilería de emergencia, habrá que ver qué se entiende, ¿no?, en ese sentido, quiénes quedan contemplados allí. Pero de a poco la actividad económica en la ciudad, en el país, va comenzando a repuntar. Gracias.